amigos pescadores bueno en este bloque vamos a pescar al río de la plata de zona norte de la mano de nuestro amigo Diego Bermúdez de casa de pesca Instinto Outdoor una casa de pesca muy linda en Ituzaengo se la recomiendo que la puedan visitar y además digo es guía de pesca acá partiendo de las guarderías de zona norte y bueno ya está la temporada de pejerrey la verdad que se está dando muy buena pesca pero antes vamos a comprar carnada en lo de carnadas alfredo ahí en la bajadita a tigre la mejor carnada de la zona mojarra seleccionadas por tamaño además Rubén también tiene una casa de pesca pueden conseguir elementos de pesca y bueno lo puede asesorar también en cuanto al pique así que casa de pesca Alfredo ahí en tigre para conseguir la mejor carnada si van a pescar sobre todo ahora que ya comienza la temporada en el río de la plata tenganlo en cuenta la verdad que unas muy buenas imágenes logró Diego como decíamos con muy buenos pejerrey en este comienzo de temporada acá en zona norte una pesca muy buena con línea de flote brazoladas cortas y como siempre esperando a estos lindos matungos que nos da el río de la plata ganó 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 Bueno, arranque temporal en el Río de la Plata, zona norte, con los pejes, un hermosura, pero la verdad que el pique es muy activo, recién arrancamos la jornada, muy temprano, y ya están a full, así que bueno, vamos con más. Excelentísimo. Muy bien, bien traído, bien picado el eco, muy bien, seguimos por más. ¡Vamos! 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 ¡El tipo no suena con chiquitos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Otro pique en vivo allá, mirá! ¡Apa que se viva, eh! ¡En el fondo! Bueno, este es más chiquito, allá atrás viene otro. a ver Feli, viene ahí ya viene Roberto con otro pescado no sé si era un peje tiene pinta de peje vamos Roberto en vivo, no cortamos nada un pique atrás del otro así todo el día un arranque de temporada hermoso arriba muy bueno mira que lindo pesca, viene ahí impresionante impresionante la boya al medio mira que lindo pesca, muy bueno ahí no va a rogar, levantalo acá pico otro a la cámara, vivo excelente vamos con otro más vamos a pescar bien, muy bien excelente otro más pique continuo, la verdad la mañana impresionante como que va a empezar acá justo tenemos el sol de frente pero bueno, ahí está muy bueno bien ahí, seguimos por más muy bien seguimos por más vamos a entrar vamos a entrar después del video, ¿verdad? bien es léjísimo y 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